¿Cuánto tiempo vuelve a ser equipo? ¿Cuándo la presentaste a tu hijo? Tenía dos años y media, lo llevé a Arequipa, mi hijo todavía se acuerda de tener un show en Arequipa. Fui un día antes y estuvimos juntos y fuimos al cementerio de La Pacheta. Y ahí le dije, mamita, es esto, nieto. Cosas que tenemos un poco los sensibleros así. Pero así lo hice, ¿no? ¿Cómo eras de niño en Arequipa? El tráiler nos muestra a un chiquillo travieso que le encantaba arrancar las ropas interiores. Bueno, eso dice el casting, hay que hablarlo con los tonderos de esas cosas. Yo lo que te puedo decir es que era un chico raro, porque yo recuerdo haber sido el animador de mi colegio, el presentador, el que cantó la canción de Remolino, Gran Torino, Vuelve por Boruto todos los caminos por donde van, canté el himno, hablé el nombre de todos mis compañeros. O sea, realmente terminé mi primaria de manera precoz, además porque tenía ocho para nueve años, o nueve para diez en ese lapso. Y una característica es que en Arequipa tú sabes que hay estas alturas, estas colinitas de las calles, ahí jugaba con unos cojinetes, jugaba caretas, jugaba las bolitas, comía adobo, me gustaba el caldo blanco. ¿Cuál fue tu mayor travesura en Arequipa? En Arequipa. La verdadera, la mayor travesura. Lo que pasa es que yo me subía a un huequito, o sea, era como una rendija, como sería hoy estos lugares de ventilación, y por ahí veíamos el choque que había en un local que se llamaba El Zeppelin. Y ahí actuaba y trabajaba mi mamá y alguna persona que me sorprendía a ver. ¿Y eso lo hacían? ¿El chovo a quebrar a diez de la noche? Claro, o sea, me dejaban dormido y yo salía tipo once de la noche. Esa es una gran travesura porque además ya el día siguiente tenía que ir a colegio. Claro, y te escapabas un rato de la casa. ¿Estaba muy lejos el Zeppelin detrás de la casa? No, no, era al costadito, pero igual era una travesura, porque era salir de la casa y eso no se debía hacer. Claro, ahora, en la película, dos de los grandes afectos de tu vida son tu abuela Estela y obviamente tu hijo Gaelito. Pero en la película muestras a un tercer personaje que es tu madre. ¿Cuál es el recuerdo más recurrente de ella que tienes? Yo siento que esa es una persona que primero me preparó para lo que venía, ¿no? Ella me dejaba sacar el dinero, apuntarlo, comprar el desayuno, confió en mí. Y realmente Nelly, no se llamaba Nelly, ella se llamaba Rosaluz y yo le decía a Nelly. Esa confianza, esa cercanía de un chico tan niño, de verdad que es algo que recuerdo. Tengo su foto y no solo es por la foto que la recuerdo. ¿Le decías Rosaluz? Nelly, Nelly, Nelly. ¿Tú le decías Nelly? Su nombre es Rosaluz. ¿Ya, tú le decías Nelly? Todos le decíamos Nelly. Ah, ¿nunca le dijiste mamá? Nelly. Vaya. ¿Cómo marchó? ¿Cantaba igual de lindo que en la película? Más, todavía ella cantaba este. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. De verdad que nos gustaba eso. ¿Aprendiste ella a cantar? Me encanta cantar. Desde pequeño he cantado como una forma de recordar quién soy. ¿En la película no escucho su nombre? ¿Es intencional? No. Lo que pasa es que una película, sobre todo esta, parte de lo que yo compartí con los guionistas, con Mariana, con Christopher y con Italo Cordano, pero se convierte en una película donde el cine gana su espacio. Entonces, para ver la forma de cómo lo narra, lo que dice y lo que no dice, forma parte de esa estructura que ellos han creado. Y que en mi caso yo he sido respetuoso de valorar y de dejar el crédito correcto. ¿Hasta qué punto interveniste en el guion? He resuelto algunas cosas. Yo siempre he escrito mis cosas y he tratado de contribuir a, cuando ellos plantean la línea dramática, yo siempre pensé de dónde a dónde podía contarse mi historia. No por hoy, sino porque tenía un libro por escribir. Que empecé a hacerlo, de hecho, ¿no? Y que yo calculo que verá la luz entre julio a agosto. Es un libro autobiográfico. Es un libro que quizás va a permitirme hacer un exégesis de lo que puede ser la película, ¿no? Interpretarlo, pero al mismo tiempo contextualizar las cosas que yo vivía y darle un poco también a esa atmósfera y ese país en el que está circuncita esta historia, ¿no? ¿En realidad pasó por tu cabeza alguna vez ser cura? Mira, era el camino más sencillo para no tener hambre. Ah, vaya. Porque estuviste en un... Claro, yo hice vida de comunidad. Ya. Con Monseñor Hugo Garaycoa Haskins, ¿no? Una persona absolutamente generosa. Eso ya es en Lima. En Lima, que me procuro una beca en el Colegio Inmaculada y otra en el Santo Toribio, ¿no? Yo tomé la decisión de quedarme en el Santo Toribio porque para llegar a Inmaculada tomaba dos carros, era casi dos horas. Y tomar dos carros era caro, ¿no? Imagínate, yo me ponía mi uniforme escolar para ir a trabajar. En la mañana para pagar escolar. Y me lo ponía en la tarde para de verdad ir al colegio. Claro, sí, pues. Era una de las mejores decisiones quedarse a vivir ahí. ¿Recuerdas el día que falleció tu mamá? Sí. O sea, lo recuerdo de muchas maneras. Y una de ellas es que... me da vergüenza no llorar. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué no siento esto? ¿Demoraste mucho en llorar por ese amor? Realmente creo que la película es la que me está haciendo llorar esa partida. Y es por eso que me resulta tan difícil verla. Claro, me has contado que no puedes pasar más allá del... De un pedazo de la película, ¿verdad? Te detienes en Arequipa. En Arequipa es donde no puedo, no sé, no sé qué me pasa. Yo no les pido perdón, no es un tema personal, pero me resulta complicado para mí eso. ¿Por qué esta película es el acto más arriesgado de tu carrera? Sí, porque yo siento que, mira, cuando hago mi programa de televisión, por ejemplo, el público nos da una nota hace muchos años con el rating, ¿no? Y venimos siendo el programa más visto de la televisión peruana y considero que es el acto más arriesgado, más incluso que una de las pasiones que yo tengo, que es el circo. Quiero contarte que a lo largo de 24 años vengo haciendo el circo en la carpa más grande del Perú, quizás uno de los circos más exitosos y populares. Pero también he hecho trapecio, he subido a la cuerda floja, he volado sobre 12 metros y todo eso no es tan arriesgado. Como abrir mi corazón y tocar mis heridas. Y por eso siento además que si alguna vez le pedí perdón al público por por haberme dejado querer sabiendo que que mi vida estaba amenazada, ¿no? Hoy también hago lo mismo, ¿no? Te pido que me den la oportunidad de contar esta historia que le puede servir a alguien porque acabamos de pasar una pandemia y todos nos hemos dicho, ah, cuando esto pase yo voy a hacer esto, lo otro, ¿no? Y yo que he vivido de cerca lo amenazante que es un virus. Quisiera que no se olviden de todas esas promesas que se hicieron y que se encuentren en vivir cada momento, en abrazar cada instante de alegría, en decidir ser feliz, porque es una decisión. se renueven esos votos porque yo pude hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, has sido muy cuidadoso con tu vida privada, Ernesto, ¿no? La chola es explosiva. Se casó en televisión. Sí, sí. Fue la primera antes que todas y todos. Y todes. Sí, y todes. Claro. Ahora, tú has sido muy reservada, pero quizás un temor que te da la película es exponerte precisamente, ¿no? O sea, realmente... Hay episodios a los que nunca habías hablado. Sí, pero esos episodios no... No siento que eso sea lo más arriesgado. No. Porque al final de cuentas, de esos episodios, la gente dirá, esto es verdad, esto no es verdad, esto me gusta, esto no me gusta, no fue así, sí fue así. Eso podría, ¿no? Yo creo que lo más arriesgado es mostrarle que soy una persona que tiene tantos dobleces, o sea, estoy mostrando las costuras de quién soy, ¿no? Y me he sentido en un momento de mi vida extorsionado, ¿no? Y permitiendo que algunas personas, no sé si sabiendo o no sabiendo, formen parte de esa extorsión, ¿no? ¿También es la historia una tradición? Yo creo que no se trata en la historia de otras personas. Es mi historia. Entonces, desde esa perspectiva, yo no tenía más que seguir a él. Ahora, el Perú es una... No tenemos que admitirlo, tiene una sociedad conservadora, muchas veces homofóbica. Transfóbica. Cerofóbica y alejada de las minorías, ¿no? ¿Sientes que es un riesgo mostrar un poco de tu sexualidad en la película? No es lo más relevante en la película. Ok. No es algo que el público no sepa. Pero esta película es para mayores de 14 años, pero apta para todos los que tengan la capacidad de ver con respeto al otro y validar los sentimientos de las personas. No es una película que hable solamente de una minoría o de las minorías. Es una película que es un acto de sobrevivencia sobre cualquier otra circunstancia que nos toca en la vida. A mí, cuando me repartieron las cartas, no me dieron las mejores. ¿Por qué? Y lo peor fue que con las que me tocaba yo tenía que competir. Y al final la partida me di cuenta que no era contra otros, sino contra mis propios miedos. Dime una definición. ¿Qué es Chabuca? ¿Es una drag queen? ¿Es un acto de transformismo? Chabuca es una expresión de un actor. No, no. Es un acto de actuación. Pero tiene otra connotación en el sentido que muestra mis capacidades. Mi mayor compromiso con... Si hay algo real en Chabuca es lo mejor de mí. Mi capacidad de amar, mis deseos de cantar, mi preparación artística, mi preparación física, mis sorprendentes e interminables horas de lectura, tiene mis ganas de reír, de vivir. Todas esas cualidades las tiene. Y todos los defectos que quedan detrás de eso, los tengo yo. Ahora, no fue tu primer personaje femenino, ¿no? Entiéndose o en el libro de Javier Ponce, que primero hiciste a Yumi Kibuchi, ¿no? Lo que pasa es no. O sea, yo no... Mi primer personaje de transformismo fue hacia ser un gigante. Un monstruo de coturnos gigantes, que era el sastrecillo valiente. Yo era el gigante jaja. Ok. Yo era un gigante que se ponía en sus zapatos en mi primera obra profesional y cantaba... El gigante sí, el gigante no. Gigante canta como canto yo. O sea, es un ser de fantasía. Un ser de fantasía con coturnos gigantes. Ya. Y que era el que era perseguido por el sastrecillo valiente. Ese personaje era mi primer acto de transformismo, realmente. Ya. Porque no se trata de transformarte en hombre, mujer o lo que sea. No. Es en caracterizarme, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me ve de que tiene uso de razón a ser de gato, de perro, de vaca, de chancho, de príncipe, me han visto hacer de Bruno, de los personajes que él quiere. Yo me he disfrazado. Y hoy por hoy, él se pone su capa y es el mago que transforma sus juguetes en personajes o que me transforma a mí en el personaje que él quiere. Entonces, ha sido una forma de introducirlo, en entender que mi trabajo es un trabajo de actuación. ¿Y hacer el tener personaje femenino fue complicado, difícil, lo aceptaste rápidamente? No, no, no. No es que el problema no es ser hombre. O sea, yo soy un actor. Y esa ha sido mi pelea, ¿no? Mi pelea siempre ha sido con los que me han dicho travesti. Entonces, yo he dicho, ya, bacán, pero yo no expreso mi sexualidad a través de mi ropa, ¿no? Y en todo caso, no sé cómo lo podría entender. Yo creo que hay que ser tan valiente y hay un mundo tan duro que le ha tocado vivir a trans y través, dicen el Perú, ¿no? Que no es el camino que yo escogí, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad económica y los canjes también para ponerme, si quiero, cuatro tetas. O sea, eso no fue el camino que yo escogí, ¿no? Yo soy un actor que hace el personaje de La Chola Chabuca como ha hecho de Perica de los Palotes en Congreso durante dos, tres años, con gran éxito en la plaza. O he hecho, no sé, el personaje de Orquesta de Señoritas. Y sí, pues me gusta hacer de mujer, ya, bacán. Me lo dan los productores, pero también he hecho en Sweet Charity un chamán. He sido un abogado. He sido un cura. He sido un chancho. He sido un perro. He hecho tantos personajes. He hecho de un gato. He hecho de un ratón. Todos esos personajes que he hecho de verdad, ¿no? Ahora, hacía uno que se llamaba Cucho Cacho. Sí, lo conozco. Que a veces era Cucho. El espectador en TV. Claro. Y a veces Cacho. Bueno, no podemos contar eso. No, 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 corten, porque se llamaba Cucho y a veces se llamaba Cacho. No, no. Cucho Cacho. Yo no pienso que haya un mensaje escondado. No, no, no. No dudo de ti. Cada uno con su apellido, ¿no? Por ejemplo, yo, mi personaje de la chora se llama Chabuca, Jiménez, Jordán, Ley, Balizama, López, López, Luna, Luque, Manga, Manga, Martín, Martín, Máñez de Montoro, Montoya. Y era el nombre de todos mis compañeros en el método de estudios superiores, sus apellidos. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tanto apellido, no? Cualquiera de esos puede ser tu padre. Y así empieza el humor de ella, ¿no? Reírse de ella, no de los demás. Claro, claro. Es una manera de asegurarse, además, ¿no? Un apellido. Sí. Ernesto, hiciste cosas en los cafés y teatros que antes no sabían. ¿Qué habían hecho? Por ejemplo, tener monólogos, ¿no? Actuar, ¿no? Porque antes todo era baile, yo parecía. No, en los cafés y teatros sí había gente que hacía eso. Es que lo que pasa es que, a ver, si yo te puedo decir que me quieren decir drag queen, ya, yo no sabía qué hacer drag queen porque cuando yo empiezo no había ese término. No había ese término. Termino anglo. Claro. Luego, yo no hacía estándar, yo hacía mi rutina. Luego esa rutina se convirtió en hacer estándar. Porque yo hablaba desde mi perspectiva, ¿no? Pionero entonces. Sí, o sea, yo uso plataformas desde... no hay referencias, ¿no? Es más, yo tengo un programa de televisión, no yo, un personaje de ficción tiene un programa de televisión y es un caso de Sue Géneris en Latinoamérica. Creo que Chabelo y poco a poco, o sea, cada vez hay menos personajes que puedan ser los protagonistas de un programa de televisión con las características que tú quieras. no los hay, ¿no? Entonces, más allá de las ficciones que son esfuerzos colectivos, el tener en Chabuco un personaje que subsiste en el tiempo y sostiene por más de 30 años un programa de televisión es un récord interesante a tomar en cuenta, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. He participado de un programa súper importante. Hoy todo el mundo habla de las plataformas, ¿no? Yo he hecho HBO, Film and Art, Entertainment Television, mucho antes que esto sea algo de acceso para las personas. Yo trabajé en el Festival El Séptimo Sentido, grabado en la Universidad Central de Venezuela, transmitido a través de HBO, traducido a diversos países y que me permitió enlazarme junto a Quino, Fontana Rosa, Le Luthier, Virulo, Mar Escalante, este, y grandes humoristas latinoamericanos, Chespirito, ¿no? O sea, no es mi culpa, Sofocleto de Perú, o sea, me pusieron en ese camino. ¿Cuánto llegaste a vincularte con las comunidades que vi en la época, en tus inicios? Como tú, yo como todos, lo que pasa es que yo tenía una necesidad de llegar a mi casa. Entonces, claro, aparte yo vendía mis tragos, yo los vendía, me nos daban tragos como parte del suelo. ¿Y vas a hablar el lenguaje del óxoro y toda la cosa? Por supuesto, pero además en mi casa mi abuela decía, no puedo hablar así, por qué pelopos ni piñopos, mi abuelita decía así antes, de que se supiera que eso era el óxoro, aguanta. En mi casa ellos hablaban así, decían, no puedo hablar así, por qué pelopos ni piñopos, de peque, pe, tu, pu, pe, se, no, as, pa, pa, do, pu, tal, pa, el copo, sapo. Con la P. Ya. luego, en el ambiente de la comunidad LGTB se diría, buses ¿qué va a pasar Sara con esa hueva? ¿fue de Serasa? ¿fue de Serasa? ¿o sea, otra cosa por más tarde porque llegaba a Serasa a las palabras de Serasa en cambio, lo de otro era de casa, ojo, así es como se hacen esos buses claro, era para que los niños no entendieran, pucha, nosotros ya sabíamos pero en la comunidad era para que los demás no entendiesen de que ahora somos nosotros ¿se protegían de esa manera, de alguna manera? sí, porque había, es más buses sigue siendo una expresión de peligro, de alerta y también de, oye, habla bien es como el chiste que dice manzana y encuentro un muerto, una manzana ¿qué ha pasado? lo mataron ¿y por qué? por el maricón manzana, manzana manzana, manzana pues eso que es gracioso y que podría ser tomado como un acto como un chiste homofóbico homofóbico en realidad también es un testimonio de lo que se vivía ¿no? de todos incluso de la misma comunidad la comunidad LGTBIQMAS ¿la misma comunidad se discrimina? por supuesto ese ya sabes demasiado acá sabroso no, soro no ya es muxo y dicen no, no, soro no o sea, hay una porque ¿qué pasa? ese dolor ¿no? esa forma de vivir también va generando va generando una forma de protegerse entre ustedes entre, entre claro yo no me siento parte de un usted yo soy parte de un todo y siempre he luchado para que sea así ¿no? pero digamos este dentro de mis amistades por ejemplo hay una gran comunidad de personas de la comunidad LGTBIQMAS muchas amigas trans muchas amigas gay pero tengo una gran comunidad de personas que lo que nos vincula es el arte somos melómanos o nos gusta la pintura o nos gusta no sé leer o nos gusta los animes o sea ¿tú usan los animes? o sea a mí por ejemplo yo escucho trap me encanta o sea yo escucho gente que en las batallas de gallos me gusta porque aprendo cosas que no sé porque los chicos jóvenes tienen una cultura que me hace pensar y googlear de qué están hablando para entender qué giro están dándole a su humor ¿acuerdas a Javier Temple? ¿qué significó trap? por supuesto Javier Temple era una persona que dijo que soy la única persona que lo hizo bailar ¿así? sí él siempre decía eso porque yo lo agarraba y como pesaba poquito yo lo cargaba lo echaba lo tiraba y Javier Temple realmente era mi amigo yo lo veía en casa de Ebe y Saguirre una escultora en cada fiesta que hacía en cada reunión y él llegaba y hasta el último quizás 20 días antes de morir lo vi porque fue justo marzo cumpleaños de Ebe y vi cuando cayó de esta situación que le fracturó la cadera y fui a su casa en Magdalena y escuché por primera vez a Marlene Dietrich con él y bailé y canté con él que soy la nacha ¿dirías que él fue el transformista más importante del país? yo creo que fue mira Conchita Vance con su barba yo ya la había visto con Javier Temple es un precursor aparte de una una gestualidad y una 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 ser fino lo menciono en la película también cuando digo y qué pasa con Javier él cantaba yo soy la nacha así me llaman es natural que un hombre tenga que tener y yo era el pianista pero hay quien dice no tiene nombre no tiene nombre lo que hace esta mujer ella decía digo mi nombre sacando pecho en realidad yo decía no tiene mucho que sacar se ha dicho todo de esta muchacha se ha dicho todo menos la verdad donde ha nacido en Mar del Plata que desde entonces en la ciudad feliz llegué a una madrugada hacia 33 años de París cuánto pesaba 3 kilos 100 pues la verdad es que no pesa mucho más tal vez quieran saber qué estudios he cursado modesto y bochornoso sexto grado fui la primera de la escuela en pescarme la viruela cuál es su estado es lamentable pues ha tenido seis maridos sin casarse esta mujer es un ser muy especial hace de todo pero todo lo hace mal fantástico fantástico esa es una canción de Nacha Guevara gracias por este regalo para la república ahora Ernesto siempre has dicho una frase que la he revisto varias veces si yo fuera cholo o mujer no hubiera tenido el éxito que he tenido pero esa es una reflexión que quiero que la entiendan en el contexto del humor que quiero que sepan que es básicamente como una una reflexión como una llamada a atención no es que yo lo piense así sino que realmente la mujer en el Andes siempre fue retratada no como la dueña de la casa y yo planteo a la dueña de la casa ¿tú reivindicaste? no fue mi intención yo solamente hacer la chola fue un acto de sobrevivencia fue un acto de ganarme un plato de comida ¿no? pero en ese camino yo creo que sirvió para evidenciar que decir mal algunas vocales no quería decir que lo que digas te haga tonto ¿no? si hubiera sido un personaje trans ¿hubieras tenido éxito? menos menos ya hubiese hubiera muerto ¿no? porque es el promedio de edad de las chicas trans en Perú es de entre 30 y 35 40 años y lo peor es que se pierde el rastro de ellas porque después no se sabe dónde están claro además los nombres a veces no se conocen ¿no? porque o cuando mueren se les cambia el nombre o no se les respeta ¿no? no se respeta su decisión ¿verdad? ¿quién es María Luisa Castañeda? mi doctora es mi doctora es una infectóloga del hospital Carrión es una persona que conocí luego el doctor Manrique y que es una profesional del tema de salud a nivel nacional es mi amiga y este vos estás en su cumpleaños recién y nada es una de esas grandes profesionales que pertenecen al sistema del estado un estado que a veces es alejado de los demás pero que no es carente de la humanidad a mí me duele cuando hablan mal y generalizan ¿no? sin individualizar cuántas enfermeras hacen una mano de amor cuántos médicos se quedan después de sus turnos o cuántos profesores hacen más por tus alumnos regalándole un lapicero entonces en ella reivindico a esas personas ¿te conmueve? por supuesto reconocer reconocer que que desde la posición que tú estés tú puedes impactar siendo bueno por el otro me conmueve la generosidad de los otros claro recuerdas el día en el que te dieron el diagnóstico o sea no quisiera hablar de eso de verdad en la entrevista no quisiera tomarlo así y quiero que vean la película y quiero que que vean de qué se trata y que se sorprendan pero me pareció chévere hablar de la doctora porque creo que es chévere o sea yo no creo que nadie entre al estado con la finalidad de dañarlo de servirse ¿no? porque si hablamos el sistema de salud es malo sí pero hay gente buena ¿no? entonces eso me duele no hablemos de eso está bien estoy de acuerdo contigo pero quiero hablar de tu trabajo a favor de otros ya que tú has hablado de la generosidad de la doctora entiendo que también te has plantado de frente al ministerio de salud para pedir por la salud de otros para que tengan acceso a retrovirales o sea era un momento en el que en mi departamento pudimos hacer una especie de clínica un banco de medicina se trajo medicina se ayudó se salvó varias familias a veces se da medicina solo para que puedan sobrevivir un tiempo y puedan ver dónde dejar a sus hijos se ayudó a que puedan tener asistencia psicológica se formó médicos me fui de hospital en hospital hablando sobre sobre el cuidado que tenían que tener médicos que tenían miedo porque tampoco se desprotegía a ellos ah entiendo si esa situación claro supongo que al inicio de la enfermedad durante muchos años ellos también tendrían claro y porque también eran desprotegidos por el estado o sea siempre ha habido kit de emergencia o de rescate de los cuales no se hablaba ni se profundizaba entonces en los procedimientos de rescate para un médico que hubiera estado en riesgo claro por supuesto o sea si tú tomas medicamento luego de una situación de exposición puedes este sencillamente revertirlo o no enfrentarlo incluso los niños que nacen este cuando una persona toma retrovirales esos niños se reduce la transmisión vertical de madre a niño entonces el acceso a medicamentos es una lucha importantísima o sea son esas son las cosas que sigo trabajando y abocado al tema de derechos humanos ¿viste muchos compañeros morir en esto? por supuesto no solo no solamente amigos sino he visto muchas personas que hoy por hoy lamento su partida o sea que si un estado hubiera sido más diligente con mayor respuesta podríamos haber permitido que ellos sigan aportando a la sociedad sigan generando puestos de trabajo y sigan pagando impuestos yo no estoy hablando de una dávida o sea una inversión en salud es una inversión para poder construir un Perú o sea un Perú al que los chicos se les paga los estudios terminan secundaria y luego no se les da un acceso para poder sobrevivir y ser productivos ¿hay alguna muerte que te haya conmovido especialmente? todas todas sin excepción no tienen nombre todas las que conocí las que no conocí las de gente que encontré como activistas y que luego se olvidaban de su propia necesidad para ayudar a otros realmente yo creo que la solidaridad y la PBS que somos personas viviendo con la condición del VIH-Sida o sea son situaciones que han marcado un antes y después no sea hoy por hoy el acceso a medicamentos y también estoy en la lucha para que las personas los migrantes sepan que tienen un acceso a medicamentos independientemente de su condición de salud y que además el acceso a los medicamentos es el que detiene la transmisión porque una persona que ya tiene adherencia al medicamento que ya toma el medicamento no transmite y por ende forma parte de la prevención el acceder al medicamento luego es importante además el acceso a a toda la información o sea hablar de sexualidad en el Perú nunca ha sido sencillo entonces habla del retraso de la actividad sexual de que si una mujer decide ser virgen de que si un hombre decide ser célibe que si una persona decide vivir una vida sexual activa actúe con responsabilidad y use un preservativo no se trata de condonizar ni de alejarnos de los valores de los demás pero si de responder correctamente a ellos con respuestas que el Estado tiene que dar habrá políticos que cuando te escuchen dirán no no queremos que se entreguen libremente pero bueno ellos están retrasando la verdad inevitable por supuesto o sea al final de cuentas lo que están haciendo es que más gente sufra que más gente muera o que más gente nos informe pero es inevitable que la verdad va a aplastar su ignorancia o sea yo creo que en un tenemos instalado todos todos incluyéndome todos todo un peso de quienes somos lo que nos han dicho entonces yo no quiero que dejes de pensar como piensas pero agrega la información amor respeto y eso te va a dar la sociedad que queremos que también como personas de la comunidad tienen que respetar la decisión de las otras personas hablemos de cosas más felices ¿cuándo decidiste ser padre? mira en esta casa hay una pequeña posita que la hice para niños y ahí la usó mi abuela y siempre pensé en esa posibilidad siempre he sido maestro mi carrera fue ser pedagogo siempre he enseñado haciendo teatro para niños siempre he escrito para niños he hecho cuentos para niños escribo mi circo para niños el ver el amor de las familias que van a verme pero no pero siempre he pensado en la responsabilidad y un día después de haber estado en Nueva York donde me dan el premio My Hero me lo entrega Miguel Bosé estaba el premio Nobel de Medicina un premio por tu por mi trabajo como activista en Latinoamérica porque también he estado en varios países haciendo esta labor este me cuentan de que la posibilidad de tener ser padre soltero es que en Estados Unidos hay esa posibilidad no puedo ser papá solo porque pucha asintiendo mi vida amenazada no sería justo ni correcto entonces luego cuando Miluska también coincide con la posibilidad de querer ser padres es ahí que empezamos este procedimiento acá en una clínica nacional con el doctor Noriá ¿cuántos años de felicidad tienes con Gael? yo creo que cuatro no sé si esa es la palabra exacta yo creo que tengo cuatro años de buscar la felicidad para él de ser lo mejor que podamos para él y nada yo le agradezco a Dios el hecho de que Gael tiene una familia que es su abuela los tíos de Miluska y de verdad es un niño feliz es gracioso es un niño que que vino con todas las dificultades de esta pandemia con todo lo que representa para este Perú tan diverso ¿no? este los desafíos que representa para un niño claro vamos cerremos con fiesta me acabo de enterar que tienes un disco grabado con Harmonía 10 este es uno de tu de los tesoros escondidos de Ernesto Vientel no, no yo grabé un disco con todos los éxitos que Harmonía 10 me permitió dirigido por Walter Lozada en vivo lo pueden encontrar como también lo pueden encontrar en mi Spotify ¿tienes otro tema con Rossi Huerta? tengo bueno he grabado con mira con Rossi he grabado con Grupo 5 ya ¿qué será de mi sitio te amo más que a mi vida qué fácil me hiciste quererte y hacerte dueña de mi vida bueno he grabado con Caribeños de Guadalupe no se engaño a los dos he grabado con Rossi Huerta he grabado con Agua Bella he venido a pedirte que me des el divorcio con Marisol con Azucena Calvay con Tony Rosado y sigo trabajando he grabado como parte del soundtrack de la canción he grabado con Amaranta he grabado otros algunas canciones que de verdad me emociona he empezado en el mundo de la composición el maestro Miguel Laura acaba de anunciar que también ha grabado nada quiero agradecer al maestro Miguel Laura que convocando a las mejores voces de Latinoamérica me ha permitido formar parte de su disco así que este sentimiento con el alma lo van a poder ver en este trabajo del maestro Laura la cumbia es obviamente tu género amo la cumbia si tú me vas a elegir entre todo mi corazón late al ritmo de cumbia terminamos con esto defínete en tres palabras Ernesto Ernesto no Chabuca obsesionado por vivir agradecido con la vida todo tiene tres eso te deja un montón tu tiempo gracias por ayudarme y no se pierdan Chabuca la película sigan mi música a través de Spotify yo seguiré en la tele y esta película no se trata de cuántas personas vayan al cine sino que les sirva a alguien que les sirva y no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan y no se pierdan